Multimedia Michoacán Información y Contenido Multimedia Estamos cortos y ahorita ya estamos trabajando en el tema de reforestación En estas áreas que se recuperaron y que seguramente le darán mucha vida a nuestro La gente que quiera puede acercarse por un árbol, por dos árboles, por cincuenta, por cien árboles Nosotros nada más lo que pedimos son fotos donde lo van a poner Y le damos seguimiento a que ese árbol pues llegue a ser un árbol bien La verdad que luego también nada más es como ahorita la moda de ir a reforestar Y ni los cuidan, ni los plantan bien Y eso pues no es la intención, la intención es que las cosas queden bien hechas Y que el día de mañana estos arbolitos los podamos ver ya pues de a metro Ya los podamos ver más grandecitos y así sucesivamente Para que cumplan o cumplamos la misión que está haciendo Multimedia Michoacán Información y Contenido Multimedia